El cuarto distrito local, no, tú vas al séptimo distrito local, ¿qué ocupa este distrito, qué colonias son, qué municipios? El distrito 7 local empieza en Lagunas 1, 2 y 3, bajamos con Lagunas de Mecoacán, Fraccionamiento Olmeca, la Roberto Madrazo, la Pancho Villa, nos vamos a Colonia Indeco, Ciudad Industrial, Casa Blanca, La Manga 2, nos vamos a Tabasco 2000, la zona centro, donde está el mercado, hacia arriba, llegamos a la parte del circuito Guelatao, subimos a Lidia Ester, y de ahí nos pasamos a Bonanza, Heriberto Quijo, y de ahí... De otro lado de Ruiz Cortines. Así es, y de ahí lo que me salté fue todo Tierra Colorado. Y Tierra Colorado, se toca aquí. Todo Tierra Colorado, aquí está la sección 249. ¿Ya la conoces? Perfectamente. Esta está súper complicada, porque aquí va sobre Ramón Mendoza y de repente te metes a la derecha y te encuentras una calle, pero luego das una vueltecita y te encuentras una cuartería, y te encuentras 7 mil viviendas en un pedacito, ¿no? La verdad, Gabriel, es que gracias a Dios y gracias al tiempo que llevamos caminando, conozco las 61 secciones electorales como la palma de mi mano. Conocemos todas las calles, conocemos todas las avenidas, conocemos todos los líderes, en todas las 61 secciones electorales del distrito 7 local. A mí, comentamos, la gente me estuvo diciendo mucho, oye, ¿por qué no te registras para el 4 federal? Yo soy diputado federal. Porque además lo conoces, ¿no? Ya trabajaste en ese distrito. Claro, conozco perfectamente todas las secciones electorales. ¡Gracias! ¡Gracias!